y estamos de regreso aquí hablando sobre cuándo luchar porque es interesante también saber detectar cuándo luchar y cuándo dejar una relación a algunas de ustedes voy a comenzar con Mabelo Charmín en algún momento les ha tocado una relación por la que si hayan entendido que valía la pena luchar y que se quedaron hicieron su esfuerzo si yo tuve una relación que hice un esfuerzo pero no porque me hiriera o como dijo yandra ahorita no por nada grave que tenga que ver por ejemplo una infidelidad o un maltrato físico que yo entendía era una era un sacrificio por mi forma de ser también por cosas que tengo que dejar o sacrificios de cosas que tengo que dejar de hacer o algún trabajo o sea ese tipo de cosas si yo lo sacrificé en un momento por una relación que entendía que valía la pena de alguien que me enamoré pero o sea un sacrificio más allá no a qué tú te refieres con un gran sacrificio no 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 cuando uno está en pareja que uno se da cuenta que está viviendo una pequeña crisis pero que uno entiende que vale la pena luchar por ejemplo yo particularmente si tengo un hombre bueno a mi lado con valores que me ama que es un ser humano de valor y estamos teniendo alguna crisis yo lo lucho porque como tú dices no son cosas insalvables para mí porque también lo que es insalvable para ti quizá para mí no lo es si hay cosas que yo negocio y cosas que yo no negocio por ejemplo yo conozco amiga mía que han perdonado una infidelidad y de verdad lo han perdonado y ha funcionado ahí pero es un error número uno cuidado si tú consigues una amiga que te diga no porque los hombres casi todos son así él me ama y no lo va no lo va a volver a hacer además están exagerando porque quizá salía con ella una sola vez o sea quizá tú te encuentras con alguna amiga así pero que ella en algún momento entiende que está mal pero o sea no esa amiga en algún momento se va a dar cuenta que está mal ella está disimulada está disimulada pero ya que yo está disimulada yo te pregunto es que tenemos unas amigas así charme y yo sí yo sé esa amiga de tu amiga charme por ejemplo esa amiga de tu amiga que lucha que luchó y luchó a pesar de que sus amigas y las personas que la querían le decían que quizá ya no debía estar ahí porque tú crees que esa amiga tuya tan cercana seguía insistiendo yo entiendo que que por amor y entonces recuerdo que que le decían pero el amor que nace torcido jamás su rama endereza pero no en el fondo era buena persona el amigo de tu amiga exactamente pero él es bueno hay que dar oportunidades tú sabes como yo te decía ahorita uno a veces cuando tiene los hijos ya uno hace ciertos sacrificios y esa pareja también tuvieron un hijo exactamente entonces como te decía también al principio la felicidad es individual o sea usted tiene que ser feliz usted tú me entiendes entonces ya llegó un momento en que en que ya era demasiado en que ya llegó como al extremo ya al final y no como que no había para dónde coger como cuando tú te estás ahogando en el medio del mar y tú no encuentras ni siquiera un palito para tú agarrarte para poder salvarte entonces ya o sea es ahí cuando tú tiras la toalla y decides emprender un camino tú sola yo no soy buena amiga de verdad me declaro no no buena amiga no mi amor tú eres la amiga del equilibrio porque hay una que dice no mi amor aguanta que ese hombre y hay otra que dice bótalo te miro mal bótalo y eso es el equilibrio de la amistad mira tú sabes que llamar necesito empoderarme déjame llamar a mabel mabel me hizo tal cosa bótalo claro a otra necesito guardar mi relación entonces tú llamar a otra y no mi amor aguanta mira lucha que el papá de tu hijo yo a mí él es buen proveedor yo estallo más que a veces la propia amiga ejemplo una persona que sea que yo considero que le tengo aprecio y veo su pareja que viene con otra por ejemplo estoy en un restaurante y viene y se me sienta en una mesa al lado con otra mi amor esa cuenta yo la pido aunque no haya comido y me voy bien y no me saludes eso es lealtad eso es lealtad entonces me pasó por ejemplo con un amigo de un también que yo le vino a la mesa una vez a saludarme yo le dije por favor no me saludes delante de una mesa de casi 12 gente en serio le dije por favor no me saludes no son tan descarados entonces también había otra persona en la mesa me dice pero tú lo conoce y digo yo precisamente porque lo conozco y conozco a sus señores que no quiero que me salude porque con la que anda yo no la conozco pero ya había ya había un tema de que se de que no andaba con una amiga o sea ya había como una agarradera de mano una cosa que se notaba que no andaba con una amiga digamos pero en otra ocasión con una amiga si tiene su mujer en otra ocasión lo hizo nuestro en otro restaurante perdón vino a saludarme yo le dije tú no coge cabeza me paré y me fui señor y yo te voy a decir una cosa definitivamente una de las razones quiero que usted me lo corrobore por la que aparentemente hay más divorcios en este país que hay bastante es por la infidelidad del hombre mira no hay unas estadísticas exactas que digan que es por la infidelidad lo cierto es que difícilmente en este país difícilmente no he dicho que no hay posibilidades pero difícilmente en este país una mujer salga ilesa del matrimonio sin una infidelidad de parte del hombre que tengan 10 15 25 que lleguen a 30 35 40 años de casados 50 difícilmente la mujer salga ilesa de una infidelidad la diferencia es doloroso es doloroso ahora bien la diferencia está en que la mujer debe de una sola vez y no más porque porque ahí es que está el problema que la mujer tolera el primero tolera el segundo luego se vuelve un círculo vicioso y terminan entonces teniendo relaciones extra pareja pero una sola vez la mujer hace su su duelo hace lo que tenga que hacer pero una sola vez y ya después la segunda bueno mira vamos a dejar esto porque parece que lo que estoy diciendo es que generalmente que una mujer a lo que tú quieras exactamente sí estoy intentando entender porque bueno él está diciendo que si lo va a perdonar que no sea más de una vez que no sea más de una vez no como la amiga de nosotras que perdonaba y perdonaba y perdonaba exacto ahora es diferente tú le conoces también sí dame llamar es diferente que una muchacha que tenga 39 40 años se case con un individuo ya ahí ya el hombre está más ha evolucionado está más adelantado pero si se casaron de 28 el hombre antes de 40 años no tiene suficiente madurez si se casaron de 27 ya saben que es más o menos la el grupo etario en el cual se casan la mayoría de la persona 27 y 28 espere la mujer que no va a salir ilesa me da pena decirlo no va a salir ilesa de una relación extra pareja con su esposa si se casaron de 40 años los dos ya y si está asegurado que no va a existir una relación extra pareja exacto espérate un poco dime y anda que tú opinas no realmente tú piensas que tú que tiene un matrimonio tan hermoso ahora mismo si él cometiera un desliz tú lo perdonarías no yo yo no lo quiero eso ni pensar de verdad porque bueno es un dolor muy grande todo el que lo ha vivido sabe lo que significa y eso es algo que yo ni siquiera lo registro en mi mente o sea de verdad que eso para mí es completamente intolerable y él lo sabe y también es lo que exige de mí porque también el doctor a lo mejor no tiene como datos actualizados pero tú sabes que hay muchas mujeres que también están siendo infieles en todos sus matrimonios pero yo tengo esos datos muy actualizados pero muchas mujeres muy actualizados pero por ejemplo esos datos de la infidelidad de la mujer los tengo muy actualizados pero sigue siendo muy por debajo del hombre claro que sí siempre va a ser por debajo del hombre porque porque nosotros los hombres tenemos relaciones sexuales por variedad la mujer para tener relaciones sexuales yo digo que por deporte lo tiene el hombre por deporte el deporte nacional es en nosotros los hombres no es la pelota ni es el basquetbol es el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio ahora bien por eso es que siempre como así por eso es que él no está diciendo que sea lo correcto él está diciendo que sea la realidad dominicana y de la mayoría de los países latinos no hay hombres que no lo ven como un deporte no claro yo tengo uno de ellos es que no estamos diciendo que sirva para algo en este país señores en medicina cuando usted habla es de los promedios generales las variaciones individuales se quedan por debajo de los promedios generales bueno pero yo no lo quiero aceptar ok tú tienes derecho ahora bien por eso es que siempre la mujer va a estar por debajo en cuanto a las relaciones extra pareja porque nosotros los hombres para tener relaciones sexuales con una mujer no necesitamos admirarla ni necesariamente está mejor que nuestras esposas ahora bien una mujer que está casada para tener una relación fuera del matrimonio tiene que admirar el hombre y tiene que considerarlo superior a su esposo por eso es que nosotros podemos tener relaciones sexuales con lo que sea y con quien sea pero las mujeres no una mujer desencantada se encuentra cualquier cosa de lo más bien y como quiera no va a poder el hombre se lo puede encontrar pero tiene que enamorarse y tiene que admirarlo porque se puede encontrar muchísimos pretendientes pero si no los admira y si no se enamora difícilmente se involucra en una relación sexual el hombre es más físico la mujer es más emocionada hay otra cosa con el tema de la mujer eso ha cambiado señores la cosa ha cambiado yo he oído de mujeres jóvenes que dicen no pero es que no es para casarme epa pero lo admira pero tú sabes que me pasa que lo admira le gusta le gusta se ve bien le gusta y sabe y sabe que ese hombre no va a cometer un error de decirlo en adelante pero va señores no eso no existe el dominicano el dominicano te lo dice un ejemplo pero mi pareja actual es un muchacho por ejemplo pero tú lo niegas hasta el final mira con él nunca pero mira mi pareja actual es un muchacho joven es un muchacho apuesto y yo no he tenido problemas con él o sea por ejemplo tú piensas que él es porque tú tú por tus amigas tú tienes mucha experiencia en la infidelidad tú piensas que él es una persona fiel sí por lo menos dentro de la relación que nosotros hemos tenido yo no he tenido problemas con él o sea y eso que no es fácil porque señores las redes sociales yo insisto cada vez que vengo a este programa es una cosa impresionante la lista señores no hay una cosa más grande que uno tenga una pareja y ya la mujer se le mete un morbo pero también yo le he traído hace tiempo Charmín también hay otra cosa tú tienes más experiencia de saber cómo lidiarlo mira se va a escuchar un poquito feminista o feo por favor no me satanicen ay dios honestamente la mujer es como tú has visto bueno las ovejas cuando tú las vas guiando señores la mujer tiene mucho mayor capacidad de poder guiar a un hombre que un hombre a una mujer sí es cierto entonces cuando tú tienes mucho más experiencia y ya has sufrido ese tipo de cosas como infidelidades tú tratas diferente al hombre y tú vas buscando de que en lo siguiente no pasar lo mismo con el siguiente y lo primero que no es que él sea diferente claro todos son diferentes pero quiero decir no es que él no sea capaz de ser de infieles que también tú lo vas guiando por otro camino porque tú vas aprendiendo sí si uno se maneja mejor uno se maneja mejor y sabe bueno por aquí no bueno si yo dice tal cosa ahora no la hago bueno quizás yo permití esto que pudo llegar a que fuese una infidelidad yo ahora no lo permito te entiendes después de cierto tiempo también tú aprendes lo que tú no vas a tolerar exacto lo que tú tú estás de cumpleaños ah me voy yo cumplo años el sábado y yo me voy de vacaciones para Nueva York con Lopana no mi amor tu fecha de cumpleaños es una fecha especial tú la pasas con tus seres queridos si tú la vas a pasar con tus seres queridos que son tus amigos yo no soy tan querida váyase con sus amigos y casi se consome epa así mismo o la otra manera la otra manera es que tú vas para donde que tú vas para donde el día de tu cumpleaños es verdad eso no es verdad y aparte de lo que sigue negativo hay que quererse cancelado es que es así porque el hombre piensa que puede hacer las cosas como decía el doctor hace un momentico o sea hace las cosas por deporte o sea la mujer no la mujer no lo puede hacer el hombre sí entonces cuando pasa lo que por ejemplo en mi caso me pasó ya uno tiene otro tipo de manejo y ya mi experiencia ya yo hay cosas que no las hago como dice Mabel o sea y en mi caso particular actualmente yo soy una mujer inmensamente feliz y tranquila tranquila y estoy con él y no quiera Dios que nosotros por ejemplo nos dejemos que nosotros estamos súper bien mi amor y yo no cojo lucha con nadie ya ay por cierto tenía la curiosidad no te había visto después te pusieron el anillo te pusieron el anillo muestre el anillo un camarazo al anillo no ninguna roca muéstrame la roca que nos vamos a la pausa con el anillo de Charmín enseño venga el anillo para cuando eso volvemos en breve con este grupo de mujeres y un hombre al borde volvemos 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 volvemos